¡Hola que tal gente! ¿Cómo están? Nos encontramos en otro resumen de Kano Yokarishimasu o Rentakishran Pero como sabrán, hace poquito he subido la parte 2 de la temporada 5 Continuación de un video de hace 6 meses que era la parte 1 Por lo que en este video, para aquellos que no tienen mucho contexto Y no quieren estar ahí perdiéndose entre todos los videos que hay por medio Le presento este video recopilatorio de la parte 1 y la parte 2 juntos en 1 Que sería básicamente toda la temporada 5 que va de momento Antes de la parte 3 que subiré más adelante Y recuerden que si quieren la parte 3 tienen que seguirme en Instagram Y pedirlo acá en los comentarios también Pasos muy importantes Ah, y claro, si son nuevos en el canal y no saben que viene antes de la temporada 5 Tienen un resumen en la descripción y en la caja de comentarios De todo el resumen de la temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4 De esa forma están al día y todo tranquilo, todo fresco con todo ese tema de los resúmenes Ahora si, yo no los distraigo más y vamos con el resumen Bueno, recapitulando sobre momentos anteriores Nos quedamos en momentos después de que nuestros personajes regresaran de su viaje Ese entero viaje donde se revela la verdad por Mami-chan Pero que gracias a otra mentira logran ocultarla De nuevo El caso es que desde ese momento Kazuya intentó comunicarse con Mizuhara nuevamente Solo que ella decidió ignorarlo Y así pasaron las horas, días, semanas Hasta que llegaron los 3 meses 3 largos meses de duro sufrimiento para el prota quien no tuvo contacto con Mizuhara Y para su suerte, justo ahí vuelve a aparecer su salvación Mini Yaemori Cuando Yaemori entra a la habitación de Kazuya Está hecha un completo desastre Basura por aquí, basura por allá Quien sabe cuantas pajas habrá hecho ahí mismo Esa basura debe ser radioactiva Bueno, todo esto y la cara deprimida del prota le hacen darse cuenta de que algo está mal Algo muy malo le pasó en todo ese tiempo a Kazuya Entonces ahí Kazuya le cuenta toda la historia del viaje Hasta lo del beso que se dieron Al escuchar esto Yaemori está convencida de que hay algo entre ellos dos O sea, de que el beso se lo debe de haber dado también porque seguro hay algo que ella siente por él Siquiera una pizca Pero la otra parte de la historia que cuenta Kazuya es que Evidentemente, Mizuhara dejó de contestarle los mensajes e ignorarlo desde hace 3 meses Aún así, Yaemori intenta darle todos los ánimos posibles O sea, no puede ser que desde ese gran paso del beso anterior Este tirado en su cama lamentándose sin parar Por todo ese miedo que siente para acercarse a su novia de alquiler Y hablando de ella, Mizuhara anda comprando tranquilamente su quincena Pero como que ella tampoco es que ignore a Kazuya porque lo borró de su mente Ella también lo recuerda Ahora la pregunta es... ¿Lo recuerda con cariño o con odio? Kazuya luego de su charla con Yaemori se queda en cama lamentándose aún más Sobre pensando las cosas y demás No cambia ese miedo y pánico que siente Lo que es un obstáculo para cambiar las cosas con Mizuhara Por otro lado, Yaemori quien se quedó con la intriga sobre lo ocurrido entre Mizuhara y Kazuya Termina yendo a visitar a Mizuhara Pero parece que justo no estaba en casa Y justo a tiempo vuelve de las compras y se topa con Yaemori Quien no piensa dejarla ir sin respuesta alguna Comienza en una conversación de forma tranquila Con Mini fingiendo ser tonta Pero esta misma desvía la conversación para obtener una respuesta ya mismo Y esa es sobre su situación actual con Kazuya Le menciona que sabe toda la historia Y le pregunta sobre el por qué está evitando a Kazuya Mizuhara aquí nos dice cosas muy interesantes En simples palabras, no le disgustó el beso O sea que hasta lo volvería a hacer si volviera en el tiempo Pero lo que la tiene pensando Es que rompió sus reglas de novia de alquiler por aquel beso Pero principalmente el motivo por el cual ignora a Kazuya Es porque está con este miedo, con esa incógnita De que ese beso dio como consecuencia herir a Ruka La supuesta novia de Kazuya real De que dañó sus sentimientos y bla 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 Mira, acá, acá a nadie le debería de importar a Ruka Ah, pero claro, si tú, a ti te importa a Ruka Respeto eso, tú tranquilo También pasa que Mizuhara no se comprende muy bien O sea, no entiende muy bien sus emociones Si es que siente algo por él, si es que no Si es que hay alguito ahí por el prota Pero en conclusión, esto es algo que ella no puede ignorar Yaemori al escucharla está más que convencida De que todo esto que Mizuhara siente Es amor Solo que no lo sabe Le dice de todo, de que está ocultando sus emociones De que usa el término novia de alquiler como excusa Para evitar ese sentimiento que siente y demás ¿Acaba de decir ese sentimiento que siente? Mizuhara, como la conocemos No se dé fácil a todo esto Y sigue poniendo como víctima a Ruka Quien realmente sale sobrando hace tiempo en este manga El punto es que Mizuhara trata de respetar Lo que Ruka siente por Kazuya Y que ahora no quiere interferir Pero como última acotación de Mini Menciona nuevamente a Kazuya Sobre los obvios sentimientos que él siente hacia Mizuhara El deseo que tiene y el cual Mizuhara ya es consciente Porque recordemos que él ya se le declaró Le dice que ella debería de responder de alguna forma a ese deseo Que debe de encararlo como una adulta Luego de eso Yaemori se retira Ya que dijo todo lo que tenía en mente Al menos así se queda un poco más tranquila Igual esta conversación dejó las ideas un poco más claras en Mizuhara Ya que se muestra decidida ¿Sobre qué? Pues lo averiguaremos en un rato Kazuya está consciente de que casi se cumple el cuarto mes Sufriendo por Mizuhara Pero Yaemori llama a la puerta Y le actualiza sobre toda la conversación que tuvo con Mizuhara Esta escena es muy... Rara Ya que tipo el prota de saber todo lo último Siente un alivio Porque el motivo por el cual fue ignorado tres meses En los cuales él no dejaba de andar pendiente Era porque Mizuhara no quería interferir con Ruka Y no porque ella lo odiaba a él Hasta se pone a llorar de alivio O sea, me enferma como romantizan la dependencia emocional de este prota Porque es de un lado muy simpático Pero bueno, en fin Saquemos las cosas positivas de todo esto Kazuya ya no está en modo deprimido Sino que logró sacar motivación para encarar a Mizuhara Ya que si no lo hizo antes es porque creyó que fue rechazado de una Y bueno, este chico tratará de hacer las cosas a su manera Así que Yaemori logró su cometido de levantarlo de esa cama A ver si se quita esa barba también Bueno, de qué manera Kazuya recuperara la conexión que tenía con Mizuhara Ir a su casa ya que vio al lado O tal vez enviarle unos mensajes directos O tal vez... Rentarla de nuevo Mientras el prota esperaba a su novia de alquiler Empezó a pensar sin parar Sobre pensar las cosas que pasaron Las conversaciones y todo eso Hasta que Mizuhara lo saca de ese mundo Kazuya se pone mega nervioso Aunque se entiende un poco ya que no hablan hace tres meses Aunque en el caso de ella sigue con su rol de novia de alquiler profesional Así que parten con su cita Una cita donde el prota intentará preguntarle sobre sus sentimientos a Mizuhara Vamos a ver si lo logra O pasa como todas las veces anteriores en fracaso Y así pasan todas sus citas juntos Haciendo las típicas cosas en una cita Solo que Kazuya aún no logra sacar el tema de conversación que él deseaba sobre los sentimientos Hasta casi al final Donde es Mizuhara la que se dirige a él Eso toma por sorpresa al prota Aunque no pasa nada importante Solo se toman de la mano y se queda callada El tiempo pasó y la cita llegó a su fin Como esperábamos Kazuya no pudo preguntarle Pero antes de irse Mizuhara le entrega un regalo Lo que es un chocolate Esto confunde un poco a Kazuya Pero seguido del regalo Mizuhara saca el tema tan esperado Sobre los tres últimos meses Ella comienza disculpándose por haberlo ignorado todo ese tiempo Le confiesa que el motivo O sea es Ruka y sobre la declaración pendiente Ahí Kazuya aprovecha la situación para hacer su pregunta sobre aquel beso Si ese beso significó o no significó nada más que algo profesional Todo el ambiente se pone algo tenso Pero parece que el prota se puso en modo cobarde Y trata de irse por el pánico Pero es detenido nuevamente por Mizuhara Quien piensa decirle todo lo que piensa Todo lo que siente Sobre el beso Sobre la declaración Y sobre todo Parece que ahora si esta conversación se pondrá Muy seria y muy interesante La conversación empieza suave Mizuhara le dice que ni ella se entiende Que ni ella entiende sus emociones Que luego de esa declaración estuvo pensando las cosas Si tomar la responsabilidad y contestarle O hacer algo al respecto Incluso si dejar su trabajo como novia de alquiler de una vez Pero también pensaba en el momento que Kazuya se le declaró Sobre a quien realmente amaba a Kazuya Sobre a quien se le declaró A la auténtica Chizuru Ichinose O a la novia de alquiler Chizuru Mizuhara Lo cual hasta este momento Es erróneo en lo que ella cree Desde el arco de la película sabemos que Kazuya ama a la verdadera Chizuru No a la novia de alquiler Pero aún así Mizuhara necesita tiempo para procesar las cosas y sus emociones Esto no es un rechazo a la declaración del prota Solo necesita más tiempo para pensar O hacer como entre comillas su investigación Y ver que son los sentimientos que ella tiene Luego de eso ambos se despiden Y Kazuya se va caminando a casa por dos horas y media Esto es porque no puede contener esa alegría que siente De que aún existe oportunidad A ver, no fue aceptado Pero al menos creo que celebra de que no fue rechazado Kazuya regresa a su apartamento donde no deja de pensar en lo ocurrido en ese día con Mizuhara Incluso se pone a imaginar situaciones muy raras Luego Yaemori tenía curiosidad de lo que había ocurrido Así que al encontrarse, él le cuenta todo Pero pasa que Yaemori se llevó una pequeña decepción Pues sí, o sea, Kazuya tuvo su conversación y todo Pero no hizo mucho en realidad Fue puesto en espera y todo gracias a que Mizuhara tomase la iniciativa O sea, que perdió la oportunidad de dar pasos más grandes Pero volviendo a lo bueno de esta cita Kazuya está más seguro de sí mismo Y está decidido en esperar a Mizuhara para que ella sepa Qué siente realmente por él Y así acaba prácticamente el día Con Mizuhara pensando en la charla y en Kazuya Con Kazuya pensando en futuros alternos con Mizuhara a detalle Y con Yaemori con un punto de vista algo más optimista De la situación tan anticuada de los otros dos Pero antes de que se acabe la noche, sorpresivamente Alguien toca la puerta de Kazuya Y esta es Mizuhara Quien no viene con intereses como en otras ocasiones Ella viene simplemente para conversar con Kazuya En el apartamento de él A solas Con la puerta cerrada Apenas entrar, Kazuya se siente mega amenazado Porque Mizuhara empieza a analizar todo el espacio Seguro fueron unos segundos nomás Pero para Kazuya fue una eternidad Bueno, esto lo hizo ella para ver si Ruka no estaba O sea, tipo, por si acaso, ¿no? Pero yendo a lo bueno e interesante Mizuhara toca el tema de conversación Haciendo un recuento de la situación La primera pregunta que le hace es sobre cómo van las cosas con Ruka Pero ahí Kazuya le deja en claro algo Ya le dijo a Ruka que quiere romper con ella Porque su corazón está en Mizuhara Pero Ruka, conociéndola, se niega a hacerlo No quiere romper con él Ahí Mizuhara le vuelve a recordar sobre lo que le dijo hace unas horas Cuando le pidió más tiempo Le dice que no crea que le va a dejar colgado Que definitivamente le va a dar una respuesta Solo quiere un poco de paciencia Pues ya es evidente, ¿no? Hay más conexión entre estos dos Kazuya ya se confesó Y Mizuhara solo necesita ordenar sus ideas No es que el mangaka nos vaya a alargar la historia a 200 capítulos más, ¿verdad? ¿Verdad? Inmediatamente Kazuya cambia de tema Y le pregunta si es que ella tiene algo que hacer luego Ya que la situación se pone un poco rara Ya que ni Kazuya estaba seguro de lo que quería decir Tal vez solo quería pasar el rato con ella Por ejemplo, viendo videos en YouTube Ah, y sí Terminan viendo videos en YouTube Ay, lo incómodo aquí es que apenas abre la página Salen puros videos de Yaemori Con todo tipo de miniaturas Recordemos que esa chica es una YouTuber cosplayer Kazuya quiere evitar cualquier malentendido Así que logra dejar las cosas más o menos claras Claro, y aprovechando que tienen el canal de la vecina ahí Mizuhara menciona para que miren uno de sus videos ahí Donde termina relléndose un poco y todo eso Ya cuando se hace más tarde Mizuhara dice que debe de retirarse para estudiar su guión Y así termina lléndose Kazuya en la puerta le dice El diálogo más sim posible Te esperaré por 10 años al menos Incluso 20 Esperaré el tiempo que haga falta Esperaré hasta que sientas amor por mí Estaré esperando por ti Que profundo, no sé por qué lado ver esto Para percibir esto como algo lindo Porque vieron que tiene una pizca de lindo Pero también es algo patético Si lo vemos del lado realista Pero bueno, es un manga Y al menos está chévere que diga Ese diálogo en estos momentos del manga Ya, y saben por qué lo digo Tipo, fue cringe decir esos diálogos Pero lo que salva este caso Es que por fin está iniciando Una relación sanamente Entre estos dos Se está creando una conexión Que no tenga que ver con la renta de novias Y eso Al día siguiente El prota va a la lavandería Y justo ahí se encuentra con Mizuhara Ambos tienen una conversación corta Y hasta que Mizuhara se va El caso es que el prota se da cuenta Que hay un sostén en la lavadora Y él no sabe qué hacer Ya que Mizuhara se ha ido Y probablemente sea de ella Y cómo se lo va a entregar, claro Tipo, mientras pensaba así Ah, no, espera Mizuhara volvió Y todo empeoró las cosas para el prota Y terminó quedándose con la única opción De lavar su ropa junto a ese sostén Bueno, y el motivo por el cual Mizuhara regresó Es porque quería darle unos boletos Para la obra de teatro Pero no sabía cómo hacerlo Kazuya le promete que ahí estará Y se despiden nuevamente Ah, y recuerden aquel sostén Era de una señora X No se preocupen No era de Mizuhara En el trabajo volvemos a ver a Ruka Quien le menciona a Kazuya Que al parecer está con más alegría Que lo ha notado con más ánimos Y le alegra que pudiera seguir adelante Luego de todo lo ocurrido en ese viaje Sí, claro Seguir adelante A ver, a ver Sabemos perfectamente Que esa alegría del prota Es por todo lo recientemente ocurrido Con Mizuhara Solo que Ruka no lo sabe Y no tiene que saberlo Por el bien del desarrollo De esa pareja protagonista Y esa pareja Va por buen camino, eh O sea Ya que la magia de estos momentos Es que A pesar de que estén lejos Cada uno en su trabajo En lo que tienen que hacer Mantienen una conversación por chat Todo el día Sacando un tema tras otro Bromeando y demás Una conversación Que no habíamos visto Nunca en ellos Y que le da más vida A su relación Y leí por ahí Que en Japón Ese tipo de conversaciones Por chat Son poco comunes Lo que le daría Más puntos a ambos Todo esto de verdad Es muy lindo Y más aún al saber Que la conversación Terminó muy tarde Muy de noche Cuando Mizuhara Se quedó dormida Con el teléfono en manos 7 de abril Kazuya se levanta Y parte a su universidad Lo que vemos aquí Es el momento Donde termina de revelar Los detalles de la verdad A sus amigos Como ejemplo De que la chica de lentes Y Chinose Era Mizuhara Esto igual Lo sorprende al resto Porque Imagínense Han pasado varios momentos Con ambas chicas Y recién se dan cuenta De que eran las mismas En eso Aparece Kibe Y como sabrán Por el último incidente Ambos Este Mantienen como que Un ambiente un poco raro Aunque conversan normal Ya que recordemos Que hasta Kibe Le dio una golpiza Kibe le deja en claro algo Él no tiene tiempo Para guardar rencores Claro Se enojó Porque se sintió feo Que tu amigo de la infancia Te mintiera por mucho tiempo Pero a pesar de todo Está feliz Por la relación de ambos Y espera Que esos lazos Duren mucho más Ah Y hablando de reencuentros También vemos A Mami-chan Quien no dice nada Solo observa A Kazuya desde lejos Mientras recuerda Las últimas palabras Que le dijo Mizuhara No es demasiado tarde Para que reexamines Cómo te sientes En realidad Solo observa Y se va Por su cabeza Debe de haber Un mundo de pensamientos Que por ahora No lo sabemos Kazuya ya en casa Abre la puerta Para Bueno Eso no importa Ya que apenas abre Ve a Mizuhara Ahí parada Y ahí Ella aprovecha En preguntarle Si Kazuya iría A su casa Pero ¿Qué tendría de especial? Son vecinos Viven en apartamentos similares Bueno Pues pasa que Mizuhara Se refería A la casa De su abuela La casa Donde ella vivía Años atrás Como Kazuya No tenía nada que hacer Decide acompañarla Es así Cuando Kazuya Va a visitar A la casa De los Ichinose Por primera vez Apenas entrar Kazuya se da cuenta De que se trata De una casa Muy antigua Tanto por el sonido De la madera El olor del ambiente Los objetos en casa Y demás Bueno Después de todo Era la casa De los abuelos De Mizuhara Hasta se topan Con la colección De rocas Del abuelo Que hasta el momento Siguen ahí Así que Una vez analizado El espacio Comienzan con El trabajo De limpieza Conociendo al prota No puede controlar Sus pensamientos Ni un segundo E imaginarse cosas Hasta con solo Ver la bañera No se controla Pero poco después Se enfoca ya Y empieza con El trabajo pesado Literalmente Porque se encargó De mover Todas esas rocas Pesadas del abuelo Y la basura Pero aún así Sigue motivado Para seguir ayudando A Mizuhara Hasta levantando Una enorme piedra Y miren Justo esta escena Hace que Mizuhara Recuerde un momento Con su abuelo Trayendo la misma roca Mientras el prota Se sigue ayudando Se topa con el altar De la casa Donde está la foto Del abuelo de Mizuhara Y de una mujer joven Esta mujer Era la madre De Mizuhara Ella misma Se lo dice a Kazuya Pero no recuerda Nada de ella Ya que falleció Cuando tenía Cuatro años La conversación Sobre la madre No dura mucho Ya que al instante Vuelven a la limpieza Y sí que han hecho Mucho trabajo Porque la casa Quedó casi impecable Kazuya va con Mizuhara Nuevamente Quien justo Andaba viendo El álbum de fotos De la familia Ella le agradece Por su apoyo Con una sonrisa Kazuya se sienta A su lado Y conversan Sobre los recuerdos De fotos de la familia Como también De lo poco Que sabe de su madre Y que aún así La conserva Kazuya le dice Que esto es normal Porque a pesar de todo Es su madre Es su familia Kazuya del lado empático Quiere darle un abrazo Porque se le notaba Algo de caída A Mizuhara Pero esto es igual Porque son interrumpidos Por un temblor En serio Es muy raro Que yo vea en animes O mangas temblores Pero bueno Ambos se ponen seguros Ya que el movimiento Estaba fuerte Pero terminan tropezando Haciendo que Kazuya casi cayera Encima de Mizuhara O sea que casi Se dan otro beso Solo que Mizuhara Se tapó la boca Y también le tapó La boca a Kazuya Para que esto no pasase No sé Entiendo sus reflejos Pero viendo el contexto De ambos Me sentiría muy mal ahí O sea Igual Kazuya Porque él se siente mal Intenta levantarse rápidamente En plena sacudida Pero Mizuhara Lo agarra de la camiseta Y le dice Que espere Mucha atención Pues parece que Supuestamente Ella solo quería Que no se levantara Porque vio que tenía Una hoja en la cabeza Nada más Kazuya ahí Al ratito se levanta Al instante Y dice que seguirá Limpiando supuestamente Bueno Sabemos muy bien Que lo de la hoja En la cabeza Era una excusa Muy tonta Para que Kazuya Se quede enfrente de ella Un rato más Espero que les haya Quedado claro eso Al haber acabado Ambos regresan A sus apartamentos En el camino Van conversando Y todo eso Kazuya aprovecha En preguntarle sobre Cómo sería su matrimonio Ideal para ella Ahí Mizuhara No tiene una respuesta clara Sabe que siempre Pueden haber discusiones Posturas diferentes Pero si con la otra persona Sin importar el motivo De una discusión Pueden continuar Riendose como si nada Segundos después Eso sería mágico Para ella Eso sería Su matrimonio ideal Un matrimonio Donde haya ese nivel De conexión Y alegría Entre ambos Kazuya todo inspirado Dice querer lo mismo Haciendo que Mizuhara Se riera Porque eso fue Tan repentino Bueno Aquí viene un pequeño giro Pues cuando estaban Por llegar a su apartamento Se dan con la sorpresa De que Tendrán que mudarse Ya que por culpa De ese temblor Ya no podrán usar Sus apartamentos Por seguridad Y el tiempo de esto Será un mes Bueno Pues eso significa Que tanto Yaemori Mizuhara y Kazuya Tendrán que partir En casas distintas Y despedirse Al menos por un tiempo Esto como es despedarse Vuelve loco a Kazuya Su Mizuhara Su querida novia de alquiler ¿Cómo es posible Que no podrá verla a diario? Bueno Entonces todos se despiden Kazuya va a la casa De sus padres Para vivir ahí Siquiera un tiempito Pero se da con la sorpresa De que su habitación No está disponible Ya que la está ocupando Un trabajador de medio tiempo Así que le toca Buscar otro apartamento Otra cosa más Pues Kazuya no tiene casi nada De dinero en su cuenta bancaria Por andar rentando sin parar Y no le quedan opciones Donde alquilarse un apartamento Por otro lado Mientras Mizuhara Con su maleta caminaba Hacia quien sabe donde Se pone a pensar también En Kazuya Porque Piénsalo Estos dos Andaban acostumbrados A vivir uno Al lado del otro Y el cambio brusco También le da Algo de pena a ella En el caso de Mizuhara Ella regresó A la casa de sus abuelos Pues tiene ese lugar Así que Por ese tiempo Se puede quedar ahí Aprovechando de que También le hizo una limpieza Hace unas horas Pero todo ese lugar No deja de ser Un nido de recuerdos Para ella Un nido de recuerdos De sus dos abuelos Que eran como sus padres Una casa que siempre Estaba llena de conversaciones Risas Y de todo Pero que ahora No es más que un lugar En silencio Y Mizuhara Percibió esto al instante No pudiendo contener Las lágrimas Pero como es Se calma a sí mismo Antes de derrumbarse Kazuya se encuentra Con Yaemori Y esta lo primero Que le dice Es que debe de mudarse Con Mizuhara Sí o sí Kazuya no entiende nada Así que Yaemori Le dice que vayan Por unos tragos Para continuar Con la conversación Además Algo que Mini No entiende Es por qué Kazuya luce Tan tranquilo Si se separó De Mizuhara ¿Cómo es posible que Bueno Luego de unos tragos Terminó llorando Como loco El pobre Liberó todas sus emociones Ocultas Kazuya empieza a desahogarse Sobre todo lo ocurrido Lo tanto que extraña a Mizuhara Y toda esta forma De pendiente emocional Y se pone a pensar Que esto no le importa A Mizuhara De que ella no lo quiere Y todo eso Ahí Yaemori le pregunta Si es que sabe Donde vive Mizuhara Y él le responde Que sí O sea Hace menos de un día Fueron a limpiar En esa casa La casa de los abuelos Que está ahí Cerca del lugar Yaemori entonces Le dice que esto es clave Ya que Mizuhara No dejaría entrar A cualquier persona A un sitio Tan importante Como ese Aparte Ella toca un punto Muy importante Y es sobre El alargamiento De su relación De los protas O sea No sé si me dejo De entender Si las cosas Están avanzando Muy bien Entre ellos dos Pero en este caso Mizuhara Sigue diciendo Sobre pensar las cosas O hacer su supuesta Investigación de emociones Cuando las cosas Están más que claras Sería algo retorcido Aún no pasa Pero podría pasar Y en el caso De Kazuya Él confía en Mizuhara Confía en que ella Le dará una respuesta Como le dijo Bueno Yaemori también confía Obviamente Por eso está ahí Para ayudarles A que estén juntos Ah y comienza Enviando una foto De Kazuya borracho En el grupo Que tienen ellos tres Lo que hace que Mizuhara Muestre un poco de interés De manera muy fría Sobre la salida Esa no es la respuesta Que imaginaba Yaemori Ya que Bajo su punto de vista Mizuhara no parece Tener una pizca de emoción Al responder a esa foto Por esa respuesta tan vaga Ambos empiezan a desanimarse Hasta que de pronto Mizuhara envía Otro mensaje más Y ese es ¿También puedo ir? Al final termina llegando Mizuhara Y se una a la conversación Kazuya Aunque está algo mareado No puede evitar Sentirse nervioso Con la presencia de ella Y más Cuando ella le dice Que se controle Bebiendo una forma Tan serena Ahí Mizuhara le entrega Un sobre con dinero Que es como agradecimiento Por la limpieza Del otro día Y también aprovecha En pedirse un trago Lo que sorprende Al prota Pasa el rato Y los tres empiezan A beber hasta la noche Se nota que Mizuhara Está mareada Y ahí mismo Ella aprovecha En preguntar Sobre lo que estaban Hablando antes De que ella llegara Y Yaemori Sin desperdiciar La mínima oportunidad Le dice que estaban Hablando de ella Empiezan a dar vueltas Y aumenta un poco La tensión Entonces Kazuya Ahí mismo le dice Lo que hablaban antes De que con todo esto De la mudanza Pareciera que ella No le afectara nada Que ni siquiera Está algo triste Mizuhara sacaba su vaso Y le contesta Que sí Que todo esto Le pone triste Pero de una forma Extra dominante Le dice Sí, me pone triste ¿Y qué hay con eso, ah? Kazuya se pone nervioso Y no dice nada Aquí Yaemori Chat Da otro impulso A la pareja Y les dice Que vivan juntos Así sin nada De una Esto hace que Kazuya Se exalte Y se ponga nervioso Ah, no solo él Pues Mizuhara Se puso roja Como un tomate Aunque responde De forma sabia Que estarían haciendo Las cosas al revés Ah, pero Yaemori No se queda atrás Y le dice Que pruebe besándolo Otra vez Y otra vez Ambos se ponen rojos Poco después Acaba la noche De bebidas Y salen del lugar Solo que Kazuya parece Un costal de basura Porque no se mueve No reacciona Y está casi como Si no tuviese vida Mizuhara aprovecha En preguntarle a Yaemori Si él dijo algo Sobre ella Mini es honesta Y le dice que Kazuya Pasó todo el tiempo Antes de que llegara Hablando de ella Y lo tanto Que la amaba Ahora tienen que ver Que hacer con el cuerpo De Kazuya Pero Yaemori Se va corriendo Para buscar un taxi Así que solo quedan Ellos dos Kazuya y Mizuhara Solo que Una está despierta Y el otro no Ella mientras está Enfrente de Kazuya Recuerda todo Y empieza a acercarse A él Para besarlo Lentamente Si Casi Pues tranquilos No los detuvo nadie Como suele pasar En este caso Fue Kazuya Quien la detuvo El chico seguía dormido Claro Pero así en ese estado Dice lo tanto Que ama a Mizuhara Y lo que no se imagina Es que ella Estaba enfrente de él Escuchándolo Solo que parece Que quien casi Pierde el control En esta situación Es Mizuhara Porque casi lo besa Yaemori regresa Con un taxi Así que solo deben De subir al prota A su nuevo destino Kazuya despierte En su apartamento Y no recuerda Casi nada Pues estaba muy mareado De pronto alguien Toca la puerta Y es la abuela de Mizuhara Esta al instante Le dice que no quiere Que vea más a Mizuhara Porque ella No siente nada por él Eh si Esto es un sueño Es obvio Porque en primer lugar El apartamento de Kazuya Ya no está disponible Y en segundo lugar La abuela de Mizuhara Ya había fallecido Ahora si De verdad Kazuya despierte En una habitación desconocida Bueno Se le hace un poco familiar Y eso es porque Él ya estuvo ahí Está en la casa De los abuelos de Mizuhara La casa de la familia Ichinose Bueno Recordemos que Kazuya Estaba mareado Así que fue rápidamente Al baño a arrojar Hasta que se tranquiliza Ah Y Yaemori También está con ellos Kazuya está muy agotado Por lo de anoche Ahí llega Mizuhara Quien le ofrece un vaso de agua Seguido a eso Le pide para hablar Kazuya le interrumpe Diciéndole que buscará Rápidamente un hotel Para quedarse Que de momento Se quedará con unos amigos Tal vez Y que él se las arreglará En este mes Que no tiene Un apartamento disponible Mizuhara le da un pequeño golpe Y le dice que vaya a dormir Él intenta negarse Porque eso sería como Quedarse hasta dos días En su casa Pero ella le dice Que solo un mes Que se queda a vivir Con ella Solo un mes Tendrá su habitación Por separado De la que se encargará De la que se encargará Él mismo Aparte Yaemori también se quedará Con ellos Todo ese tiempo Para que la situación Sea menos incómoda Como si fueran Un grupo de amigos Universitarios Compartiendo una vivienda Kazuya está impactado Por esto Pero nada puede hacer Porque ha sido descubierto Pues es la única opción Que le queda Sus padres no tienen Donde ponerlo Su cuenta bancaria Está casi en cero Y no tiene un lugar Donde ir Mizuhara no lo va A forzar Pero a Kazuya Solo le queda Esta opción Cuando Mizuhara se va Yaemori entra A la habitación Kazuya está en shock Y le pide a Yaemori Que le dé un golpe Y ella se lo da Con gusto Y con toda la fuerza Después para felicitarlo Y conversar De quien sabe que Pues es un cambio Importante en la trama Donde Kazuya Mizuhara Y Yaemori Van a vivir juntos Durante un mes entero Donde Que pasará Pasará de todo Pues es un cambio Importante en la trama Donde Kazuya Mizuhara Y Yaemori Van a vivir juntos Durante un mes entero Donde pasará de todo Nos encontramos En la situación Donde por algún motivo Kazuya se encuentra De nuevo en su apartamento Y al abrir la puerta Está la abuela de Mizuhara Quien supuestamente Ya había fallecido La cual le dice De que no se le acerca A Chizuru De que nunca va a poder Vivir con ella Y de que es un tipo Patético Algo que lo deja En el abismo Completamente Bueno Es obvio que estamos Hablando de una pesadilla Pues si En efecto Como les mencioné Anteriormente Kazuya Ya está viviendo Junto a Mizuhara Kazuya desprieta De su pesadilla Y empieza a analizar Un poco su entorno Ahí ve materiales Cosas de Mizuhara Como por ejemplo Una de sus fotos En las que sale Ella más pequeña Con sus dos abuelos Empieza a caminar Y analiza El pasillo De toda la casa Y cada uno De los rincones No tardó En darse cuenta De que Mizuhara Y yaemori Estaban fuera de casa Pues seguramente Ya se fueron A clases Y bueno Ya que no está Siendo vigilado Empieza a tomar Conciencia De la realidad Y es que Va a vivir Un mes entero Con Mizuhara Algo que no pasaría Ni siquiera En sus sueños Evidentemente Está emocionado Pero debe de mantener La cordura Y no Hacer alguna tontería Como lo estuvo Haciendo El manga entero Más que todo Para no generar Desconfianza Se tranquiliza Un poco más Y bueno Comienza a alistarse Para ir a sus clases También de la universidad Al salir Que está algo cansado Se encuentra Nuevamente con Kibe Ese le pregunta Cerca de donde Se está quedando A vivir Kazuya Y bueno Este para no generar Este confusiones Y problemas Y todo esto Miente Y dice que se está quedando Este bueno Se ha quedado la noche pasada En un cibre café Porque como recordarán Lo botaron De la casa de sus padres Pero ahí Kibe Menciona algo Totalmente curioso Y bueno Comprensible para él Porque no tiene nada De contexto Y le dice que sería Una buena oportunidad Para que Kazuya Viva junto a Mizuhara Divide el pago De la renta De la comida Y de que aparte Como supuestamente Son pareja No debería de haber Algún problema Todas esas palabras A Kazuya Lo dejan pensando Ya que Bueno Él está viviendo Con Mizuhara No sé cuántas veces Lo he dicho El problema sería Ahora con su conversación Con Ruka Ya que Es totalmente Impensable Decirle la verdad A ella Por lo loca que está Así que Al contarle De que se ha mudado Dijo cualquier alternativa Menos decirle Que está con Mizuhara Y bueno A ella le dice Que se está quedando En la casa De sus padres Por ahora Esto la hace llorar De la emoción Porque anteriormente Cuando vivía En su apartamento Kazuya era vecino De Mizuhara La chica La cual Ruka Está muy celosa Sería una verdadera Lástima De que Ruka Se entere De la verdad Y eso Kazuya Lo sabe Perfectamente Ya que Ruka Está loca Por él No hay motivo Alguno Para esto Y va a tener Que mantener Esa mentira Con Ruka Porque si no Dios santo La que se puede armar Y bueno Ahora nos encontramos Con otro problema Más Y es La abuela De Kazuya A la cual También le miente Sobre donde Está viviendo Le dice Un lugar Menos De que está Viviendo Con Mizuhara Ya que El hecho De decirle Esta verdad También sería Un enorme dolor De cabeza Y bueno En conclusión Estos son los resultados De distintas mentiras Que Kazuya Le sigue diciendo A todos sus conocidos En este caso Acerca de que Está viviendo Con Mizuhara Por experiencia propia Con este manga Sabemos De que esto Da unos resultados Terribles Vamos a ver Cómo es el desenlace Con Kazuya En esta ocasión Y esto es un secreto Demasiado delicado Ya que si alguien Se llega a enterar Y se llega a pasar La voz Y se llega a esparcir Entre todos sus conocidos Van a haber muchas Explicaciones Difíciles de contar Y de nuevo Después de lo ocurrido En capítulos anteriores Kazuya está con el dolor De cabeza tremendo Porque sabe muy bien De que está volviendo A mentirles a todos Y ahora por una tontería Como esta Y es que este protagonista Se le conoce Por complicarse la vida De una manera terrible Y bueno Mientras caminaba Y pensaba en todos Sus problemas Llega a la nueva casa Donde Mizuhara Le abre la puerta Y al observarlo Le dice Bienvenido a casa Porque aunque no estén Acosumbrados Ambos vivirán juntos Por un mes Creo que he dicho esto Como 100 veces Al día siguiente Al despertar El protagonista Sigue sumergido En sus pensamientos Y en todas esas ideas Que suele tener en casa Ahí al momento Empieza como que A inspeccionar un poco más La casa Las habitaciones Las paredes Lo que sea Incluso el suelo Incluso al darse cuenta Que hay mucho silencio En la casa Piensa de que Mizuhara Tal vez está durmiendo Y empieza a hacerse Locuras en la cabeza Pero no No estaba durmiendo De hecho Sale de su habitación Y le saluda Kazuya es una estatua total Al estar frente a ella Los nervios lo dominan Y no sabe cómo reaccionar Se pone tan nervioso Que cuando ella le pregunta Que está haciendo parado Ahí en ese momento Agarra cualquier cosa De la casa Y le dice Que estaba viéndolo Cuando en su mente Solamente está apreciando Cada uno de los detalles De la belleza de Mizuhara Como siempre suele hacerlo En esta ocasión Le llama Una fuente divina Lejos del alcance De las manos humanas Dios mío Cuando cada uno Iba a seguir su camino Mizuhara le pregunta A Kazuya Si está libre ahora Más que todo Cuando se despierte Mini Ya que ella Si sigue durmiendo Pues el motivo Es una reunión Entre los tres Que están viviendo Bajo el mismo techo Y es establecer Reglas para que puedan convivir Estas reglas Son muy importantes Ya que están viviendo Un chico Con dos chicas Y no deben de haber Estos malentendidos Extraños Típicos en los animes Como lo dice Mini Eso se siente Como una reunión familiar Lo que se acuerda Acá más que todo Son los horarios Las ubicaciones De cada uno Como las habitaciones En las que van a dormir El orden Y horario Para el uso De la bañera Y etc Incluso Mizuhara Pone una cortina Para que divida Las dos habitaciones Y que bueno No hayan los típicos Problemas entre la habitación De Kazuya Y las chicas Ah y aparte Le da algo muy importante Su llave Ya que el día anterior Parece que no tenía llave Y bueno Iba a ser muy difícil Entrar a la casa Sin una Estos pequeños detalles Que en realidad Son totalmente insignificantes Sin ningún valor Kazuya Lo ve con los ojos Brillando Como si fuera El mejor regalo Del mundo Solo porque se lo dio Mizuhara Es que de verdad Mizuhara le dice algo Y Kazuya se arma Una enorme película En su mente Como cada uno De los capítulos Bueno Entonces las cosas Ya están ordenadas La habitación Ya está cada uno Dividida Tiene su propio llave Está todo perfecto Y bueno Mientras Kazuya Estaba ahí echado En su cama Mizuhara toca la puerta Para hablar sobre algo Y bueno Solamente le pregunta Si es que va a usar El baño hoy Ya que esto va en cadena Acerca a lo que mencioné antes El orden para usar El baño El orden para ducharse Será primero ella Mizuhara Luego Mini Y al final El hombre O sea Kazuya Estas simples palabras Dejan a Kazuya Totalmente perdido Embobado Pensando Imaginando En cada cosa Que tenga que ver Con la ducha Y todo eso Pero bueno Ya pasemos más De esta situación Ya que Kazuya También sale un rato Y sigue pensando en esto Ya que esta situación Tan confusa Y tan impactante La que está viviendo No lo deja en paz Y bueno El tema de la ducha Que se usará en la noche También Ya que bueno Cuando Mizuhara llegó Fue directa A usar lo que es La bañera Lo normal Pero Kazuya en la habitación Estaba con el corazón A mil Por algún motivo No podía controlar Sus hormonas Y no dejaba Y no dejaba de imaginar E imaginar E imaginar Y bueno Mini sabe perfectamente Lo que está pasando Con Kazuya Sabe perfectamente Su imaginación De pervertido Y lo observa Con una cara De Oye Pajerito Te estoy viendo Sé lo que estás pensando Contrólate E incluso se burla de él Ahí ambos también Conversan un rato Mini le explica De que ella ya está Acostumbrada A vivir con otras personas Y de hecho Mizuhara es una persona Totalmente Un paraíso para vivir Porque es una chica Que tiene modales Tiene sus reglas Y que incluso Podría parecer hasta Un androide Por esto mismo Y bueno Cuando terminó Mizuhara de bañarse Y bueno Evidentemente Mini también Era el turno De Kazuya Y después de ducharse Iba a entrar a la bañera Y bueno Era obvio Lo que iba a pensar Este chico Su imaginación Está totalmente De cabeza Este chico Necesita ayuda Psicológica Ahora mismo Kazuya ya está Un poco más calmado Ya está tranquilizado Y empieza a pensar Un poco más De forma racional Ya que se da cuenta De que a pesar Que estén viviendo En la misma casa De que estén compartiendo El mismo baño Mizuhara no ha cambiado La cosa no ha cambiado Su relación O como se llame No ha cambiado Ella sigue comportándose igual Y cree que él también Debería hacer lo mismo Ya que si no Con el paso del tiempo Terminaría malogrando Lo que es Toda esta convivencia En todo este mes Que les queda Y bueno La convivencia Es básicamente eso Ya no solamente El inconveniente De la ducha Sino que al momento Cuando fue al baño A cepillarse los dientes Se encuentra con Mizuhara Que también se estaba Cepillando los dientes Estos hechos Para el virgo de Kazuya Son demasiado Alternantes Su mente es Completamente un caos Y no puede dejar De sobrepensar las cosas Cuando está simplemente Haciendo una pequeña Acción insignificante Pero al menos Al exterior No muestra Ningún comportamiento Extraño Y mantiene la conversación Tranquilamente con Mizuhara Mizuhara por su lado Le dice a Kazuya De que noto De que él Está tratando De mantener las apariencias Y que ella Ama a la gente Así Ama que la gente Al vivir en la casa De un extraño No se sienta En la confianza Al instante Es algo normal Es algo que lo ve Muy humano Y le gusta eso Lo cual alegra a Kazuya Ya que al parecer No está empeorando Las cosas Sino las está mejorando Al parecer Y bueno En otra mañana Donde se tendía la ropa Aparece un gato Desconocido Que entra a la casa Y se echa a dormir Con toda confianza Esto asusta Totalmente a Kazuya Ya que él no sabe Qué rayos Está pasando Pero Mizuhara Reconoce al instante Al gatito Y este se llama Peter Un gato callejero Que vive por ahí En la calle Y que suele pasearse Y que la gente Del vecindario Le da de comer Y entre esa gente También estaba La abuela de Mizuhara Por ese mismo motivo Desde que el gatito Se siente en toda la confianza Y toda la comodidad Para entrar A la casa A dormir Mizuhara al verlo Le da de comer Ya que como sabemos La abuela no está Para que pueda darle Sus croquetas al gatito El gatito se queda ahí Hasta la noche Cuando ya es hora de irse Y Mizuhara Se despide de él Kazuya está viendo Su celular Y se da cuenta De que el 19 de abril Está muy cerca Y se preguntarán ¿Qué se celebra este día? Pues nuevamente Se celebra El cumpleaños De Mizuhara Y nuevamente Kazuya no sabe Qué rayos regalarle Y como todo ser sutil Que es Kazuya Se lo dice directamente De que su cumpleaños No va a ser dentro de unos días Mizuhara como ya la conocemos Le da igual su cumpleaños O al menos quiere aparentar eso Y le dice que no es la gran cosa Y de que no esté haciendo nada por ello Y más que todo por la situación actual de Kazuya Donde no tiene dinero Y no debe de desperdiciarlo Y conociéndolo No quiere que le compre nada Lo que necesita de él Es ahorrar Aparte le dice que ese día Tiene su obra Y de que va a llegar tarde Así que le dice que le espere dormido No es necesario de que le organice nada Y sí que lo dice en serio Lo podemos notar con su mirada Kazuya está dando vueltas en el piso De su habitación Ya que no puede creer De que se haya olvidado De que la presentación Que tiene Mizuhara Es en el mismo día De su cumpleaños Y aparte ya Acepta de que no va a comprar Ningún regalo Pero piensa Bueno Al menos alguna celebración Algo pequeño Algo se debe de hacer Por su cumpleaños Y mientras estaba en su sufrimiento En el piso Recibe un mensaje En su celular Y es de Mami-chan Esta chica Ha vuelto nuevamente Y le pregunta ¿Cómo estás? Pues lo que sucedió Después de esa conversación Es de que Mami-chan Quería verse con él Y ese chico Como no sabe postergar las cosas Termina diciéndole que sí Mañana pueden verse Kazuya se encuentra con ella Y está totalmente confundido ¿Por qué rayos Mami Lo está llamando Para salir Después de todo Lo que pasó Entre ellos dos? Y por su lado Mami-chan No dice absolutamente Ninguna palabra La interacción Está muy incómoda Salen a comer Y todo Kazuya trata de Revivir un poco más La charla Pero parece que esto Es más complicado De lo que debería Y ahí de la nada El prota Dice Lo siento por todo De verdad No tiene sentido Lo que acabo de escuchar Mami-chan Ahí lo que responde Es de que Es mentira De que está saliendo Con Mizuhara De que dice Que lo escuchó De Chizuru Y todo eso Esto lo deja Totalmente sorprendido Y bueno El silencio Regresa a la conversación Nuevamente Es una cita Totalmente en silencio Fue una cita Totalmente confusa Para el prota Y para nosotros No sabemos El motivo real De por qué Mami-chan Llamó a Kazuya Para esa cita Y todo esto Después de todo Ese momento incómodo Kazuya regresa a casa Y se encuentra A Mizuhara La cual Le observa De una manera Un tanto sospechosa Ambos se quedan Un ratito ahí Hasta que Mizuhara Le ordena a Kazuya De que entre a su habitación Ya que Ella va a usar el baño Y supongo que será Para que no sea Algo incómodo Y todo eso Al día siguiente Kazuya está conversando Con Mini La cual ya se enteró De que se acerca El cumpleaños De Mizuhara Así que ambos ahí Piensen en algún plan Para hacerle algo A ella siquiera Por su cumpleaños Y como en un momento De la tarde Kazuya estaba aburridazo Y no había nadie en casa Después de la ducha Se pone a lavar los trastes Y justo ahí Mizuhara llega Y lo ve A pesar de que solo Está lavando unos platos Este Se pone nervioso Y solamente explica Lo que estaba haciendo Ahí Mizuhara se da cuenta De una herida Que tenía Kazuya En su dedo Y va rápidamente Con el botiquín Para curarlo Y eso evidentemente Al prota lo emociona Ya que ella Se está preocupando Por él Kazuya le dice De que no le parece Correcto No hacerle nada Por su cumpleaños Dejarlo así No le parece Pero Mizuhara le dice Que aprecia el gesto De todas formas Y que también Tenga cuidado Con su herida Y por otro lado Volvemos a ver A Mabichan Quien está más callada En su habitación Abrazando a su almohada Recordando cada momento De discusión Que tuvo con Kazuya Y con Mizuhara Y todo el tema Relacionado a esas mentiras No se olvida De las palabras Que le dijo Kazuya Después de la cita Cuando le preguntó Si eso era todo Si para eso le llamó Pues parece que esta chica Está creando Nuevas emociones Hacia el protagonista Y por fin Llegó el día Del cumpleaños De Mizuhara Donde comienza Donde Mizuhara Es la lista Para seguir Con su rutina diaria Tiene su presentación Ese mismo día Como vimos antes Donde Mini Y Kazuya Irán evidentemente Pero ellos regresarán Más temprano Y Mizuhara Tarde Kazuya sigue Mortificándose Porque él quiere Hacerle siquiera algo Para decirle Feliz cumpleaños A Mizuhara No sabe por qué Tan mala suerte Tuvieron de que La inauguración De su obra Sea el mismo día Y bueno Más tarde Van a aquella inauguración Y observan A Mizuhara La cual desempeña Un rol muy bien actuado Como siempre La inauguración Es todo un éxito Mini y Kazuya Se regresan juntos Después de aquella Y al llegar a la casa Se dan cuenta De que alguien Está en la puerta Kazuya La reconoce Y esta chica Que está ahí parada Es Sumi Así es gente Sumi-chan La best waifu Ha vuelto Pero no sabemos Por qué Y para qué Por otro lado Mizuhara con su equipo De teatro Se da cuenta De que todos Le armaron Lo que es Una fiesta sorpresa O bueno Más que todo Le trajeron un pastel Para cantarle feliz cumpleaños Y tomarse fotos Y aquí Está el problema Todos los presentes Están más preocupados Por tomarse fotos Con Mizuhara Todos y cada uno Se centran en tener Una fotografía Con ella Y publicarla En las redes sociales Después de obtener Lo que querían Mizuhara se da cuenta De que nadie Le está prestando atención Que a nadie De ahí De los presentes Les interesa Que solamente Querían la foto Con ella Para tener unos likes Y eso le pone Muy triste Regresando Con nuestro protagonista Ambos hacen pasar A Sumi-chan A la casa Ya que ella También pensaba En hacer algo Por el cumpleaños De Mizuhara Evidentemente Esta chica Se da cuenta De que el protagonista Está viviendo Con Mizuhara Mizuhara se termina Despidiendo De sus amigas Entre comillas Y se va desanimada Por el tren Kazuya y Mini Le pasan todo Al contexto De todo lo que pasó A Sumi-chan Y ella Está totalmente Petrificada Y bueno Después de toda La conversación Termina llegando Mizuhara Y los encuentra A los tres Sentados En la mesa Mizuhara se sorprende Mucho al ver A Sumi Ahí sentada Ya que olvidó Por completo De que había Quedado en verse Con ella Mizuhara Lleva a Sumi-chan Al altar Para que dé Sus respetos Mientras eso Mini le dice A Kazuya Que haga algo Para por ejemplo Celebrar de una vez En cumpleaños Que haga algo Por otro lado Sumi Mientras está con Mizuhara La agarra Y le pregunta Si está bien Le dice que está preocupada Ya que sabe de que Mizuhara Es el tipo de chica Que carga con todo En sus hombros Y que no suele decirlo Le pregunta si tiene Alguien con quien hablar Alguien en quien pueda depender Mizuhara al escuchar Estas palabras de Sumi Solo se le viene a la mente Kazuya Y en aquellos momentos Donde él estuvo para ella Y le agradece Por estas palabras Le dice que sí Sí tiene en quien depender Alguien que la salvó Alguien que pueda animarle Alguien que está Junto a ella Dice que esa persona Siempre está en su mente Y obviamente Está pensando En Kazuya Sumi se queda Totalmente anonadada Con estas palabras Y le pregunta Si le gusta A esa persona Pero Mizuhara Al estar tan confusa Con sus emociones Dice no saberlo Esa misma pregunta Le hizo alguien más En otro momento Y también No sabía qué decir Dijo que no diría Que le gusta Pero que tampoco No le gusta Piensa que ha sido Algo injusta con él Porque sabe perfectamente Que no puede huir De esos sentimientos Que tiene Lo que sabe Es de que debe De confrontarlos En algún momento Porque por otro lado La otra persona No se está rindiendo Y eso lo sabe Perfectamente Sumi-chan la abraza Muy fuerte Y le dice Que ella no es un desastre Que no se sienta mal Consigo misma De que es la chica Más maravillosa del mundo Que es la mejor amiga Que ha conocido Mizuhara Al escucharla Sonríe Y la agradece Ahora que volvieron Todos a la mesa Muestran el pastel Que trajo Sumi-chan La cual está Totalmente avergonzada Por esto Ya que con esto Se arma el plan De celebrar El cumpleaños De Mizuhara Y Mizuhara Voltea a ver a Kazuya Ya que sabe perfectamente De que este Ha ideado Casi todo el plan Aunque no es un plan Al 100% Las cosas se alinearon Y salieron así Y bueno Después de todo esto Tienen lo que es La fiesta de cumpleaños Después de todo Algo muy bonito Y muy bueno Que esté sucediendo Ya que es algo Que Mizuhara Se lo merece Después de todo Tienen el pastel Tienen los bocaditos Y hacen su brindis Diciendo salud Algo totalmente Bello Y lindo El caso es que Cuando abren el pastel Se dan cuenta De que está Ligeramente Aplastado Katsuya empieza a alterarse Y nadie entiende nada Y como pudo Esto ocurrir Pero Mizuhara Después de todo No le da importancia Ya que solamente Está un poquito aplastado Toma un tenedor Y prueba un poco El cual el pastel Le gustó Y bueno Después de todo El festejo Le cantan Feliz cumpleaños Katsuya al ver Las flores de Mizuhara Que dejó en la cocina Se entera De que otro grupo De compañeros Le había festejado Su cumpleaños Y piensa De que tal vez Mizuhara No disfrutó Tanto la fiesta Sorpresa Que le hicieron ellos Y entonces Empieza a confundirse Y alterarse Pero nosotros Sabemos perfectamente ¿Cuál de las dos ¿Cuál de las dos fiestas Se da cuenta? ¿Cuál de las dos? Con gente Que la aprecia De verdad Con amigos De verdad Y sonríe Para poder disfrutar De su fiesta De cumpleaños Sumichan Entrega lo que es El regalo De cumpleaños Que le tenía preparada Mizuhara Lo abre Y es una pijama bien bonita Mizuhara se lo prueba y le queda bastante bien Incluso Kazuya sabe perfectamente eso Porque se pone muy nervioso Incluso se pone 10 veces más nervioso Cuando ella misma se le pregunta Qué tal se le ve Él todo sonrojado y con todos los nervios Le dice que se le ve lindo Y ella le dice que gracias Ahora es el turno de Yaemori Quien también tiene un regalo para Mizuhara La cual le entrega algo que Mizuhara quería desde hace tiempo Pero se habían agotado Kazuya se siente totalmente traicionado Ya que al parecer él no tiene ningún regalo Y ahora quedará como el único Que no le trajo un regalo a Mizuhara Y ahora no sabe qué rayos debe de hacer Sumicha se despide Y ya toda la fiesta finaliza Pero Kazuya está todo mortificado Porque no tiene un regalo para Mizuhara No sabe qué hacer No sabe dónde esconderse Piensa que su vida terminó Cuando va a la cocina se encuentra a Mizuhara Ella le pregunta sobre qué le pareció la obra Ya que ella le dice que solamente quiere Escuchar su opinión No es nada más allá Kazuya todo emocionado le dice Que le pareció realmente increíble Empieza a dar detalles de todas las cosas Que le gustaron Y que estaban fuera de su comprensión Dice que para él Ella estuvo bastante brillante Mizuhara al escucharlo Le dice gracias Y le sonríe Mizuhara dice que se va a ir a tomar un baño Pero antes de que se vaya Kazuya le entrega lo que sería su regalo Y es un papel con algo escrito ahí Lo cual dice Cupón para lo que quiera Ya que ahí le es sincero Y le dice de que no tenía un regalo preparado Ya que ella le dijo de que no quería nada Y le hizo quedar como el único Que no le dio un regalo Así que le entrega lo que son esos cupones Ella sonriendo toma uno Y acepta el regalo Y le dice buenas noches Mizuhara está feliz con su regalo Pues ahora se pregunta Qué debería de pedirle Y Kazuya sigue totalmente confundido Ya que no sabe si realmente El regalo le gustó a Mizuhara Después de todos estos sucesos Kazuya ahora se pregunta De cómo va el proceso de todo Mini no entiende a qué se refiere Pero Kazuya se refiere A de que bueno Ya van una semana Y no sabe qué tanto ha avanzado La relación entre él y Mizuhara Se pregunta ahora De cómo lo verá a él Yaimori ahí le da su opinión Y dice que Sí cree que Mizuhara Está enamorada de él también Solamente que son emociones Un tanto confusas Y bueno Toda esta situación Lo tiene mortificado a Kazuya Ya que él está muy enamorado de Mizuhara Y quiere hacer todo lo que hace Una pareja con ella Cómo tomarse de la mano Y tener citas Salir a hacer muchas cosas Y etcétera 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 Y por otro lado Mizuhara como ya sabemos También tiene sentimientos Hacia Kazuya Y también sigue pensando Y pensando acerca de ellos Por ejemplo En la ducha lo piensa un montón Donde es totalmente invadida Por Yaimori Con la cual tienen un baño juntas Más que todo Yaimori para poder investigar Acerca de las emociones Que tiene Mizuhara Hacia Kazuya Y poder ayudarlo Pero a Mizuhara Le extraña algo totalmente Y es algo muy cierto ¿Qué gana Yaimori con todo esto? ¿Por qué siempre está de su lado? E incluso Si empezara a Mizuhara A salir con el prota ¿Qué ganaría Yaimori? Yaimori menciona De que ella siempre está cerca De personas lindas Y al momento Cuando conoció a Kazuya Y escuchó Cómo él se expresaba De Mizuhara Y cómo estaba muy enamorado Le pareció algo Demasiado brillante Ver todo el amor Que tenía él Hacia ella Dice que lo que más importa En la vida No son aquellas cosas Con las que se entierran Sino todos los momentos Que quedan grabados En tu memoria Incluso si ellos dos No funcionan En una relación Ella los seguirá apoyando Así es como ve a Kazuya Como una persona brillante Y le dice Que lo bese de nuevo Sí, totalmente Un salto de lógica Pues recordemos Lo que ella intenta Es poder reunirlos Y ver que su amor funcione Al día siguiente Kazuya está totalmente Alterado Pero al mil por ciento Cuando Yaimori Le cuenta Todo lo que pasó En la bañera Pero lo bueno Lo que puede rescatar Kazuya de esto Es de que ahora sabe Que Mizuhara Sí lo tiene a él En su mente Pero ahora debe De mover las fichas Con mucho cuidado Antes de cometer una caja Kazuya al salir Ve a Mizuhara moviendo Unas cajas Y bueno Decide ayudarle Ya que son algunas cosas Que no pudo deshacerse Y bueno Va a guardarlas Y bueno Empiezan a conversar A tener sus diálogos Mientras van guardando Las cosas Lo importante Es de que mientras Movían una cosa Muy pesada Ambos tropiezan Y Kazuya Cae encima De Mizuhara Y están muy cerca Demasiado cerca Y para el colmo Están atorados No pueden ni moverse Ya que también Para no levantar sospechas Ni hacer mucha ruida Deberán de quedarse Así por un ratito más Mizuhara trata De mantener la calma Y Kazuya Bueno También lo intenta Pero no lo logra Está totalmente alterado Mizuhara le dice Que pueda apoyarse En ella Ya que Kazuya no puede Mantener el equilibrio Con esa pared Y bueno Al soltarse Termina cayendo Encima de ella Te lo juro Hay un contraste enorme Ya que Mizuhara Está muy tranquila Muy serena Y Kazuya Está totalmente En las nubes Está en otro universo Ya que su cara También está casi En los pechos De Mizuhara Tanto así La situación De que Mizuhara También está comenzando Alterarse un poquillo Esta cercanía Tan enorme Que hay entre ambos Empieza a sacar Lo que son Pensamientos y recuerdos Entre ambos En Kazuya Los pensamientos Redundantes De siempre De siempre Sobre Mizuhara Y de nuevo Esa imaginación Tan explícita Finalmente Ya no hay nadie afuera Y pueden salir De esa posición Tan incómoda Mizuhara Está tranquila Pero Kazuya Se ha desmayado Totalmente Está perdido No reacciona el chico Tiene sangre en la nariz Y bueno Ya se imaginarán El motivo Mizuhara Se da cuenta De esto E intenta Cubrirlo Finalmente Mizuhara Lleva a Kazuya A la sala de estar Para que descanse Un poco Después de todo Este desmayo Que tuvo Y le pasa Contexto A Yaemori Y bueno Ya en otro día Sin tanta vuelta Sin tanta redundancia Ya que las situaciones Se suelen repetir Mizuhara Le pregunta A Kazuya Si quiere salir De compras Ya que como sabemos La casa Está necesitando Varias cosas Que reemplazar Así que bueno Se terminan De alistar Yaemori También está lista Y los tres Salen Listos Para ir De compras Y bueno Como siempre Mencionar Que Mizuhara Está muy linda Vestida Y Yaemori Le jode A Kazuya Con esto mismo Mientras ya estaban En el lugar De compras A Yaemori Le recuerda A Kazuya De que debe Comprarse Un celular Nuevo Ahí Mizuhara Se da cuenta De que Kazuya Sigue usando El teléfono Viejo Con la pantalla Rota Y dice Que si Sería un buen Momento Para que La octalice Aunque claro Hace unos capítulos Dijo Que el objetivo Era ahorrar Pero bueno Eso no importa Pero Kazuya Se niega Nuevamente Ya que además Menciona De que la funda Que tiene No le quedaría Al nuevo celular Recordar Que la funda Que tiene Actualmente Es una Que Mizuhara Le regaló Y bueno Después de esto Siguen charlando Siguen pasando Por las tiendas Y comprando Varios artefactos Nada que destacar La verdad Eso sí Mencionar Que Mizuhara Y Kazuya Tienen varios momentos Donde se están Acercando Cada vez más Y es menos Forzoso Y menos Incómodo Inclusive Hasta cuando llegan A una de las sillas Masajeadoras A probarlas Donde Kazuya Al ver a Mizuhara No puede controlarse Ya que ella Estaba con una falda Ya saben Cosas de pajeros Después de varias compras Se van a comer Donde tienen Un momento de interacción Los tres juntos Donde Mizuhara Sigue pensando En sus sentimientos Sobre que está Enfrente del hombre Que ama O sea Kazuya Y Kazuya Piensa y cada vez más Se da cuenta Acerca de la realidad De Mizuhara De que esta Mizuhara Que está viendo Con la que está conviviendo Todo este tiempo Es la verdadera naturaleza De Mizuhara Chizuru Es la Mizuhara Chizuru Real Y le encanta Le gusta Es la que ama Es de la que está enamorado Sabe de que ella Nunca estuvo actuando Al menos ahora De que ella siempre Ha sido así Esta es su personalidad Y esta es una emoción Que tiene hacia ella Que no puede controlar Y Kazuya Sabe perfectamente algo De que debe sacar Estas emociones Antes de que se mude El día de la salida Finalizó Y bueno Al día siguiente Kazuya se vuelve a encontrar Con Mizuhara En la sala de estar Solamente que ahora Ella quiere atrapar Una araña que vio Y cuando la atrapó Mientras la liberaba Empieza a cantar Kazuya se da cuenta De esa canción Y bueno Mizuhara menciona Que es una canción Que solía cantar Su abuela Pero no entiende Más o menos Por qué comenzó A cantarla así De la nada Por la noche Mizuhara estaba por salir Pero al ver a Kazuya Le pregunta Sobre lo que iba a hacer Y le invita Y le invita a que la acompañe Que vaya con ella De esta forma Ambos terminan Caminando solos En la noche Una situación Bastante bonita Y bastante buena Para el contexto Que tienen ambos Ya que aunque sea Una caminata tranquila Así de la nada Es como un pasatiempo Es como Es como una rutina más Donde ambos Se están conociendo Cada vez más Y lo vuelve Mejor Kazuya al verla Sonreír Sabe perfectamente Todo eso Las bromas que se hacen Las bromas que incluso Ella le dice a él Todo eso Le encanta a él Son momentos tan pequeños Pero tan hermosos Que ojalá pudieran durar Para siempre Pues de la convivencia Vamos por la mitad del mes Aún faltan 15 días más Y aún no sabemos Qué tanto va a avanzar Esta relación Entre Mizuhara Y Kazuya Pero por otro lado Vemos a un personaje Que no habíamos visto Hace varios capítulos Y este es Umi Compañero de Mizuhara Ya que recordemos Que este chico También era algo cercano A Mizuhara Y no sabemos Qué pueda hacer Ahora mismo Pero si quieres saber Qué es lo que va a hacer Y qué va a pasar Durante el resto Del mes que queda De convivencia De la pareja protagonista Deben de pedir En los comentarios La parte 3 O sea La continuación De este video Y les explicaré Por qué la temporada 5 Va a contener Tres partes Pues es un tema Evidente La temporada 5 Va a culminar Cuando acabe Lo que es El arco de convivencia O sea O sea Cuando acaben Estos 15 días En la parte 3 Van a tener Los 15 días Restantes De lo que es Todo esto Yo sigo esperando Que los capítulos Vayan saliendo Y tenga más contenido Para el próximo video El cual será La parte 3 Y probablemente El video definitivo De la temporada 5 Para después Comenzar con la temporada 6 Para que yo saque La parte 3 Rápidamente Deben de hacer Dos cosas Y ya lo saben Pedirlo en los comentarios Y seguirme en Instagram Ya que de esa forma Pueden ser más cercanos a mi Y aparte en Instagram Me pueden preguntar Cualquier duda Que tengan Acerca de este manga Que yo les voy a responder Y también Si quieren Me pueden recomendar Algún próximo resumen Que quieran De otra cosa Voy subiendo historias Con las que pueden interactuar Y todo ese tipo de cosas De verdad Me ayudaría muchísimo Con el follow Y bueno Si les gustó muchísimo el video Me pueden apoyar Con su fuerte like Suscribirse Si es que son nuevos Y si les gusta muchísimo Mi contenido Y no quieren perderse Los nuevos videos Pues activen La campana de notificaciones Ahora si Yo no tengo nada más que decir Y yo me despido Nos vemos Hasta un próximo video Adiós